muy buenas noches para todos en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo buenas noches primeramente quiero pedirle excusas a todos mis seguidores quiero pedir disculpas porque yo compré un teléfono nuevo yo compré un teléfono nuevo entonces los contactos del teléfono viejo lo pasé para el nuevo y se me han borrado pila de whatsapp pila de números que no lo tengo quiero decirles que no piense que porque yo lo bloqueé no piense que porque yo lo eliminé no piense que me olvidé no piense eso todo aquello que ya mandaron a poner trabajo aquí que mandaron su cuarto para comprar materiales porque yo le presento por cámara y vídeo yo le enseño todo lo que yo compré le enseño el trabajo instalado para que te lo veas con sus ojos yo le enseño todo por cámara y vídeo no diga mañana que yo lo cogí para vender drogas que fue para beber romo que fue para mujer ya no no yo le enseño por cámara y vídeo la persona todo lo que yo compré y le enseño el trabajo instalado entonces quiero decirle que no me he comunicado con ustedes porque no tengo su número porque fue que se me borraron todo a yo pasar los contactos para los dos teléfonos se mejoran todos los números quiero decir a las personas que van a darse su trabajo que los mechones están prendidos las luces están prendidas que no se apagan los mechones de salud están prendidas eso está bien bonito mucho fuego mucha luz mucha lámpara y su trabajo no están apagados están prendidos no he podido tener contacto con ustedes por lo que me pasó por usted tiene mi número que tiene que ponerme un hola ponle hola como te está para yo volverlo agregar verdad que sí quiero decirlo con esto que yo no me olvidé de aquí no se apagan los trabajos aquí trabajamos 24 horas noche y día esos dos misiones están prendidos salud han prendido ahí y los trabajos están puestos vamos al tiempo al tiempo no se se esperen porque un trabajo tenga un mes no te se pere tenga dos meses no te se pere porque los trabajos no importa el tiempo que tenga lo importante es que tú veas solución entonces es una persona que trabaja honestamente y le presento por cámara y de la persona no me embarro por disparate no me empujo por porquería yo no sería y yo los vídeos en vivo que hago no buscando cuarto no amenazando a nadie ni buscando dinero repito ya todo lo que han mandado su cuarto para los materiales que lo han visto con sus ojos que yo sólo ha presentado ha habido el trabajo instalado que no es que yo no estoy llamando a ustedes no sino fue es que se me borran los números y no lo tengo pero si no me ponen un hola no me ponen como tú está yo no puedo agregar lo vas a enguasar más tengo como 10 número nada más se me han borrado todo esto pero los misiones han prendido eso no se ha pagado nunca está ahí aprendido y yo le presento a todo el mundo por cámara y vídeo todo lo que yo compro y toda la persona para que mañana no diga que usted me mandó su cuarto usted no vio nada yo no presenté nada no 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 otras cosas yo a gente se espera no de trabajo a gente que ataque tampoco gente que meta presión tampoco yo a gente con disconfianza no de trabajo no me gusta que me ataque no me gusta metan presión vamos de tiempo al tiempo y dejen trabajar los misterios yo no le cojo cordial yo a la buena soy muy bueno pero la mala soy madre que limón todo un corazón muy bonito y muy sano no me gusta la presión hay que darle tiempo al tiempo lo trabajo cuando están prendidos se dan porque se dan repito a todos mis seguidores que no piensen que fue que yo lo olvide no 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 si usted no me tira yo no voy a coger tu número porque fue que hay yo pasar los contratos de otro teléfono se me han borrado todos los números de cosas que tenía entonces si usted tiene mi número tienen me escriban todo lo que pasa que no me escriben es que vamos a verla pero estamos aquí los mechones están prendidos todos los trabajos están prendidos trabajos no se ha apagado más nunca trabajo tan con mucha luz con mucha lámpara y gracias misericordia démosle tiempo el tiempo y no se preocupen